Bueno, a todos de nuevo, estamos aquí en un nuevo vídeo de un nuevo gameplay Y estamos en Minecraft jugando Skyward En el mapita de Snowy Que hace bastante tiempo que no vengo a jugar este mapa, por cierto Así que venga, let's go, vamos a intentar Inaugurar de nuevo este mapa, o sea, no tiene sentido Realmente inaugurar otra, o sea, quiero decir Cuando una cosa se inaugura, ya no se puede volver a inaugurar, ¿no? Pero bueno, que yo que sé, me apetecía decir Esa palabra y ya está, ¿vale? En fin Vamos a pillar todas las cosas y demás, vale, justamente He pillado eso que ya lo tenía Pero bueno, está, está bien la cosa, está bien Así que venga, ahora que sí que ya que tenemos bloques y demás Vamos a ir a por este hombre, eh, por cierto Espero no encontrarme ningún hacker, por cierto Yo lo dejo caer Antes lo digo, tío Antes lo puto digo Antes aparece el señor hacker suelo, este De la vida, va a venir volando otra vez Ah, claro, claro Venga, crack, crack, vas a pillar Te lo digo, eh, ah, pues a lo mejor no, o sí Es que Encima de hacker eres manco, hermano Encima de hacker eres manquísimo Colega, manquísimo O sea, es que había gente manca y luego estabas tú, crack ¡No! Ah, menos mal que tenía una pechera ahí de sobra Madre mía, me estaba ya cagando en muchas cosas En muchas además, eh O sea, no te pienses tú que en poca, no, no En muchas, en bastantes, de hecho Vale, vamos a ir por aquí Hacemos un puentecillo rapidillo Y hacemos Bueno, he puesto Iba a poner ahí un Una Un bloque que no se ha puesto Y que menos mal Porque creo que me hubiese matado incluso Si lo hubiese tenido Pero bueno Venga, vamos a ir rápidamente a las islas Bueno, esta es la isla del centro, si no me equivoco Sí, sí, no, no me equivoco, no me equivoco Creo que ya hay alguien Por cierto, sí Efectivamente Tenemos aquí a Tabo Gamers Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Está viniendo otro, eh Así como dato, os lo digo yo Os lo comunico Pero ¿Y ese hit al revés? Pregunto, eh Vale, esa lava No entiendo muy bien ¿Qué hacía ahí? Sinceramente Yo voy a dejar esa lava ahí Por si acaso Venga Pa' abajo, crack Pa' abajo, crack Venga No Y hemos ganado Madre mía Pero bueno Pero, pero Que partida más rápida Por favor Volvemos a Snowy Después de un montón de tiempo Sin jugarlo Y gano Madre mía Bueno, ¿vamos a otro o qué? ¿Eh? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Vamos allá Bueno, ya estamos aquí en la siguiente partida Estamos en el mapa de Jungle Que creo que es un mapa en el que No suelo ganar O no sé si he ganado alguna vez Creo que en esta nueva versión No he ganado nunca Pero bueno, oye De primeras intenciones Se vive y se sufre Y no sé qué estoy diciendo Sinceramente Pero bueno, da igual Vamos a pillarnos rápidamente Todas las cosas Que haya por aquí Y voy a ir corriendo, corriendo, corriendo A por los contrincantes O sea, hoy no me quiero andar con chiquitas Hoy es en plan Asaquísimo Coleguísimo In the sky Venga Let's go Vamos ya Voy a pasar incluso del cofre de arriba Y voy a ir corriendo, corriendo, corriendo Al centro A ver Perfecto Pillamos esto Yo creo que hay un tío en mi Aquí Míralo Míralo Si es que Míralo Digo Yo juraría que he oído un cofre abrirse Pero digo A lo mejor me estoy rayando Y no es así Pero no Efectivamente había un tío Hostia puta Hostia puta Con uno No, con más gente ya no puedo O sea Ah Que eres hacker, ¿no? What? ¿Qué está pasando? ¿Qué está fucking pasando? Necesito una gappel, tío O sea Necesito una puta gappel Necesito una puta gappel Mira que tengo un puto corazón, tío No, no, no No hay gappels No hay gappels No hay gappels Me tengo que ir Me tengo que ir Porque es que me va a reventar O sea Me acabo de cargar a toda la puta partida Ay, ay Que está ahí un señor Tío No tengo gappels O sea En qué momento A esta gente le ha parecido Bueno La hostia Ese señor va muy rápido Ese señor es hacker 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 Ay, pero ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por favor Socorro O sea Por favor Que alguien me ayude Porque es que no entiendo nada De lo que está pasando En esta partida Sinceramente Os lo prometo Os prometo Que no sé qué está pasando Tío Me estoy rayando mazo Y no hay gappels Tío ¿Por qué no tiene gappels nadie? ¿Dónde está la gente que queda? Vale Aquí, aquí Aquí hay gente Aquí hay gente Por favor Que no sea hacker Por favor Que no sea tan manca yo De caerme Vale Gracias 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 A no sé a quién Tengo que dar las gracias Sinceramente Pero Pero gracias Tío Vamos a subir Vamos a subir Porque el tío Está aquí arriba O sea El tío Estaba aquí arriba Al menos Ojo Ojo Se ha muerto Se ha muerto El otro crook Vale, vale, vale Tranquilitos Tranquilitos Todos Tranquilitos Todos Le he dado Le he dado Le he dado Ah, perfecto Puentecito 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 Es que como me tira ahora Me voy a cagar en todo Vale, ahí está Ahí está Eso era lo que yo quería Tapándonos Poquito a poco Me la estoy jugando demasiado De hecho Me la estoy jugando demasiado Sí Esto es demasiado Jugársela para mi body Ahora mismo Vamos a tirar todo esto ¿Cómo podemos hacerlo, chiquis? ¿Cómo podemos hacerlo? ¡Pam! 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 Que te veo ahí El culillo Te lo veo A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale ¡Abajo, crack! ¡Ihh! ¡Cago en la leche! Tío, ¿por qué no lo doy? Vale, 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 vale Esto me mola más Para, pide, pide Tup, 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 tup Vale ¡Patic! ¡Ay! Me cago en la leche ¡No! Vale, 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 vale Esto es muy tenso esto, eh Esto es demasiado tenso Demasiado tenso para mi cuerpo, tío Espérate Espérate Me dispara ¡Ay! Vale, me ha disparado, me ha disparado Estaba clarísimo que me iba a disparar ¡Ay! ¡Socorro! ¡No! ¡Madre mía, colega! ¡Madre mía, compañeros! ¿Qué está ocurriendo en esta partida, por favor? Me cago en la leche Y la madre que le trajo, tío Se me va a tirar Dios mío de mi vida ¿Qué partida me acabo de hacer? ¿Qué partida me acabo de hacer? Literalmente, partidaza ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! Creo que es la mejor partida que me he hecho en Skywars en mucho tiempo, eh Os lo prometo Madre mía, colega Vamos a otra partida más A otra partida más Y ya como me salga tan épica Yo es que ya me... No sé No sé, no sé, tío O sea, si me sale otra partida tan épica Yo no sé qué hacer ya Madre mía, colega Ok, mapa de Rainbow Islita Rosa Así para empezar el día moñas Eh, bueno, el día... No sé exactamente por qué he dicho eso Pero bueno, da igual No pasa nada No pasa nada No pasa nada Señor Homer Es que no llego, tío Sí llego, sí llego Sí que llego, sí Sí que llego Oh, what the fuck What the fuck ¿Qué cojones acabo de hacer? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué he pegado ese salto tan extraño? ¡Prua! 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 Tu knockback en casa Se te ha quedado Se te ha olvidado allí, ¿no? Vale, vale Eh, ok Tenemos arco por aquí Esto, ahí estaría Perfecto Estoy yendo a saco O sea, no he cogido ni los cofres Ni de mi irse ¿Sabes? O sea, estoy en plan Que me da igual todo Que me da igual todo Vale, perfecto Eh, vale No sé si es que aquí no había nada Ah, que son estos de aquí Vale, vale, vale ¿Cómo se llama, chico? Chicos, chicos gamers Ok, ok Te mueras, te mueras, te mueras, te mueras Se murió Se murió, se murió, se murió Perfecto, se murió Ok, eh, vale Casquito por allí Esto por aquí Esto por aquí Perfectito Con la gappel Amazing Perfecto Me la voy a comer, de hecho Quedamos solamente nueve Eh, un saludito por cierto Para Gabriela Dea01 Que me acaba de decir Que le salude Así que por supuesto que yo Le saludo Y nada Pues vamos a ir Un poquito a saco, ¿no? Por la vida Que esto Esto parece que tiene muy buena pinta En realidad, eh Así que venga Vamos a ir por aquí Pim pam Vale Nos hemos acabado los bloques Ahí en plan de Yo pensé que tenía más, ¿sabes? Y de repente me ha sido como Vaya, se me han acabado Pero bueno, no pasa nada Vale Ahí estaría Perfecto Ahí está Vale Yo no sé si aquí había alguien o no Pero tiene pinta de que no Sinceramente Vale Ahí está Perfecto Tenemos Quedamos cuatro, eh O sea Ojo porque quedamos cuatro Ahí está Perfecto Estoy viendo un tag ahí Estoy viendo el tag de mi próxima víctima Hola, buenas tardes Hasta luego Vale Y se marchó Perfecto Estoy viendo ahí otra persona Que sería un tanto épico Que hiciese yo Le ha pasado Le ha pasado Le ha pasado la Le ha pasado la flecha Rozando hasta el alma Chaval O sea, le ha rozado Hasta el alma Esa flecha Sale me que vas a ganar Yo te quiero, tío Por esta Joder, acabo de volver a mi isla Madre mía No habré dado yo Mil vueltas Ah, no Igual hay otra isla rosa, ¿no? Porque Yo había hecho un puentecillo Yo juraría Vale O sea Yo Gracias por la confianza O sea Yo te quiero Con el alma Y con el corazón Vale Se nos había acabado Ah, no No se nos ha acabado Porque tenemos ahí Tres pollámenes Bueno, eso suena un poco mal En realidad suena un poquito mal Vale Queda Esa persona que me acaba De tirar unas flechas En plan de risas ¿Sabes? En plan Pues te tiro flechas A ver Ojo, cuidado Ojo Vale Vamos a hacer aquí un Un puentecito de estos Que me gustan a mi Uy Que flecha más agresiva Crack Bueno, bueno Juanpi El Juanpi este Va bastante motivati ¿No? ¿Dices? Venga, abajo Abajo Crack Abajo He dicho Vale, vale, vale Vale, perfecto 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 Ok, vamos a vestirnos Vamos a ponernos guapos Vale Esto fuera Esto no lo quiero Esto tampoco Esto tampoco Ahí estaría esto Muy bien Perfecto Esto nada Esto todo esto es caca Bueno, a ver caca Sabes Es todo Todo me sirve Pero bueno Ya me entendéis Ok Vale Tenemos cubito de agua Tenemos huevetes Tenemos un montón de flechas Y tenemos también bloquecillos El otro se está quemando en la isla verde Gracias por la info O sea Muchas gracias Se está quemando ¿Por qué se está quemando? Vale Vamos a ir por aquí Hostia puta ese agujero Hostia puta ese agujero ¿La habéis visto verdad? O sea Porque yo no lo había visto Pues ye ye Madre mía Tío O sea Han sido Buah tío O sea Buah tío Buah tío No seré yo la persona más intratable Que haya En Skywars Tío O sea Vaya partidazas Literalmente Vaya Partidazas Bueno chicos Espero que os haya gustado un montonazo el vídeo Que os lo habéis pasado Por lo menos Bien Viéndolo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Yo que sé tío O sea Yo ya Con las partidas que hemos acabado Yo es que ya me retiro de la vida Tío Me retiro De la vida Hasta el próximo vídeo chicos Os quiero Guapos